...como presidente del comité y que de acuerdo a ley, él que está presente no puede delegar de igual forma son todos los miembros del comité, ¿no? Entonces, eso hago un papié porque eso va a quedar en el acta, quienes son los titulares presentes y quienes están delegando la administración para que nos sirva como lo ocurre, porque todos los titulares tenemos muchas cosas que hacer, pero la prioridad en una gestión que se podría llegar, porque esta es la prioridad a uno, después viene otra, ¿no? Entonces, vamos a cambiar para que el acta conste, quienes están presentes en los titulares y quienes no, para que se le haga llevar un confinio que los sucesivos estén presentes en los titulares. Segundo punto, quiero hacerle recordar también a Goinset, que de aquí a un mes, como ministro Público, voy a requerir a todos los alcaldes que me van a llevar copia de las ordenanzas que ya deben estar actualizadas, ¿no? Por su RAS, por su IRISA, por su turismo, para México, que esté reglamentado las acciones de verificación, dando prioridad a todas las cantinas, ¿no? A aquellos lugares donde hay distracción, óseo, por su periodo de juicio. Entonces, una vez de aquí a un mes yo solicite, voy a tener claro cuántas hipotecas, cuántas cantinas, cuántos lugares, cuántos despen de licor, cuenta cada distrito. Y el segundo reglamento será qué acciones administrativas ha realizado la municipalidad, de acuerdo a la Día Orgánica Municipalidad, con relación a la legalidad y funcionamiento de dicha cantina, si cumplen con la norma o no. Y si no cumplen con la norma, ¿qué acciones administrativas han realizado la municipalidad? De acuerdo a la Día Orgánica. Entonces, sabemos que las acciones que puede disponer la municipalidad, hay barro, hay reelección, hay clavosura, ¿correcto? Entonces, a uno de las tres, el 26% de un finito administrativo, puede, digamos, acción de la municipalidad. Entonces, relación de cantina, relación de discoteca, relación de... y si están legales o no, digamos, son ilegales que haces a impregir. Posterior a eso, salía la intervención con el ministro público, en caso que el negocio no quiera, digamos, que esté a cuanto en forma ya desafiante la autoridad. Ese es un hincapié que va a hacer. Y lo que yo soy de la municipalidad, no, por todos los entes involucrados. El consejo que está haciendo, la verdad, es que esa documentación que menciona acá el 7.20, con esas guías metodológicas, está teniendo ese año, conjuntamente con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. Y que muchas veces en otros distritos, yo he visto que no lo hace. A veces el comité fiscal no lo hace, simplemente el pico. Lamentablemente, a veces, por así decirlo, en la policía tenemos una frase NPT, no pelees con el tiempo. Y a veces así nosotros lo descuidamos y no incidimos en esas observaciones. Felicito a la secretaria técnico que está haciendo los planes de acuerdo a sus procedimientos. Ese es un trabajo serio. Por ahí debemos empezar. Lo segundo es poner en práctica lo que está escrito. Poner en práctica. Porque si no, también, quedan en tu apellos. Quedan en tu apellos. Bueno, otro tema. Para informar, incidencia detectiva. En el 3 de abril, me tomó la molestia, se dio una estadística antes de venir acá. Para informar a todos. Porque eso es lo que me encanta la reunión, por falta o menos de la policía, es informar sobre la incidencia detectiva. Hemos tenido en este mes de abril, en este caso del juez que ya está culminando, ha habido dos casos de desrogeridas y resistencia a la autoridad en los operativos. Dos personas que han sido denunciadas, sobre todo por fuga. Se le interviene el interviene el interviene policial. Se le dan a la fuga. Se le da a las personas que se le denuncian. En este caso. Faltas contra la persona. Acá estamos hablando de agresiones físicas entre personas que no son familiares. A las personas físicas. Sobre todo en los casos se dan cuenta de que han llevado licor en alguna reunión social. Y por ahí se muestra de prevecinos o de otras personas. Se le da a las personas físicas. Ha habido cinco casos denunciados. Accidentes de tránsito en el mes de abril. Ha habido dos. Conjuntamente con estos accidentes de tránsito, conducción en estado de debilidad. Ha sido denunciada tres personas. Quiere decir que si hubo dos accidentes, tres personas, en uno de los accidentes, ambos vínculos, su condutor estaba en estado de debilidad. Bueno, peligro común, tenencia y uso integral de armas. Ya ustedes que viven acá, en las zonas se arrancan en dos casinos. Supuestamente eso se llama ajuste de cuenta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En el mes de abril, violencia familiar, en el mes de abril, tanto físico como psicológico. Tres denuncias. Robo grabado. Ha habido un caso de robo grabado. Ya se. En esa modalidad. Un mundo simple. Que fue en una tienda que dejó sus celulares en la tienda. Se descubrió que ya no estaba sentado. Y un mundo de vengo. Una moto lineal. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué parece? No sé. Daños materiales. Esta es la estadística del mes de abril. Pues de acá podemos rescatar. Se hace un punto como se dice. La principal. El principal fue en un secreto. Violencia familiar. 13 denuncias. Seguido de. Faltas contra la persona. Misiones. Cinco casos. Luego. Punto agravado. A homicidios distintos. Cuatro. Y por último. Conducción de estado de vía. Tres casos. Hablamos de los principales. ¿No? Entonces. De acuerdo a los señores. Nosotros tenemos. Como ya dijo la vez. Pasada. Estas. Estas reuniones. Tantíamos esto. Y tenemos que buscar estrategias. Para combatir esto. Ya se hizo el mapa del delito. Donde todos esos. De las estadísticas anteriores. Están las malas. Hay una. Hay una observación. Ese mapa del delito. De acuerdo. De acuerdo a lo normativo. ¿No? Pueden ocurrir. Nuevos casos. ¿No? Nuevas modalidades. Entonces. Tienen que estar. Constantemente actualizados. Para nosotros. Orientándose. Estas estrategias. Por ejemplo. Este hurto. Que les digo. A domicilio. Es un hurto. Los cuatro casos. Se han dado. Por el sector. El palco. Y esa. Esa. Esa vía. Que sale. Para. Para el palco. Y para Santiago. ¿No? 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 Y el sector salgador. No. Todos esos hurto. A domicilio. Se han dado. A domicilio. El sector. Entonces. Acá tengo que coordinar. Con el secretario técnico. Para. Incrementar. El patrullaje. Como decía. Incrementar. El patrullaje. Integral. En ese lugar. Incidir en ese lugar. Porque en ese lugar. Está dando. Está dando. La acción. La acción. Este mes. Tenemos que incidir. En ese lugar. ¿No? Y así. Porque el próximo. Nos van a cambiar. Puede que suceda. En otro lugar. No. Nosotros. Tenemos que ir cambiando. Nuestras estrategias. En el tiempo. No podemos. Trabajar con un mapa. De todo. A lo largo de un año. ¿No? Entonces. Es que. Eso sí. Hay que hacerlo. Actualmente. Hay que ver también. Lo de lo. La violencia. Para mirar. Es un problema. En toda jurisdicción. Que no se involucra. La policía. No se involucra. La municipalidad. La posta de salud. Otras autoridades. Es un problema. Hay que ver. Hay que ver cómo. Cómo tratar. Lo que sigue. Faltas contra la persona. En esto tiene mucho que ver. Lo que. Me precedió. El que tal. Este. Este bar que me dice. Ahí se va. Sobidita. 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 También hay un otro bar acá. Que a veces sale acá. En Matías o en San Miguel. En un bar. Por ahí también. Igual en Tati. Yo hablo conjuntamente. Tati. Pachacute. Porque nosotros abarcamos todo bien. Tengo que atacar los dos estritos. Entonces. Habría que ver. Señor Alcártir. Esa situación. Porque eso ya se está. Repasando. Como dice. En todas estas partes. Si a veces nosotros. Que salen. Personas de Madrid. Toman valor ahí. No. No. Toman valor. Y salen a denunciar. O salen a cometer aversiones físicas. O salen los accidentes de cáncer. Como vemos acá. Dos de niños de cáncer en Perú. Los tres conductores. En esta debida. Se ha aplicado la norma como esa. Y después de eso. Sigue. Bueno. Conociones de esta debida. Esa sería el último. Entonces señores. A lo que quiero llegar. Hay que cambiar. Continuamente de estrategias. Hay que ver. Atacar eso de los bares. Como está diciendo. Bares y cantinas. Es nuestra prioridad ahora. Y también. Lo de tránsito. Ayer se hizo una siguiente tránsito. Para tu conocimiento. En la vida de la sintonía. Gracias.